Nunca estaban ebrios. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hijo de... ¡A vos! Estaban fuera de control. Estos dos argentinos fueron detenidos luego de dañar una estatua en la ciudad de Abancay. Ambos escupieron, insultaron a las autoridades, se abrazaron y luego empezaron a cantar. Los extranjeros fueron acusados de provocar daños a la estatua de Micaela Bastidas. A este lugar llegó la policía y personal de la municipalidad. Los detenidos reconocieron que se encontraban en estado de ebriedad. No recuerdo si estaba borracho. ¿Estaba borracho o estaba borracho? No, borracho. Las autoridades indicaron que Carlos María Paula, de 35 años, y Julián Garrellón, de 22, ingresaron al país de forma ilegal.